A sus 74 años, el periodista guatemalteco Gustavo Antonio Villagrán Cifuentes continúa ejerciendo el oficio que le apasiona desde 1960, cuando comenzó su práctica en México, país donde vivió junto a su padre, quien permanecía exiliado. Allá, sus primeros trabajos fueron publicados en medios de comunicación como la revista Tiempo y el diario ABC. Volvió a Guatemala en 1963 y continuó su trayectoria en radioperiódicos, en la Secretaría de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Presidencia y en los diarios El Gráfico, La Hora y de Centroamérica, donde labora desde hace 13 años. Gustavo Villagrán, de una larga trayectoria, lo hemos visto aquí desfilar con todos los periodistas, con gente de su misma edad y con gente joven, haciendo el trabajo que se necesita. Yo creo que la crónica parlamentaria es algo que se ha perdido dentro del periodismo nacional y es interesante que alguien de la talla de Gustavo Villagrán pueda orientar a la juventud y pueda indicarles cómo se hace un trabajo más positivo en beneficio de los lectores. Autoridades del Diario de Centroamérica y Tipografía Nacional decidieron rendir un homenaje a la carrera profesional del comunicador, colocando su nombre al salón de reuniones de la redacción. Asimismo, Villagrán Cifuentes es el cazanoticias más antiguo del organismo legislativo, por lo que recibió de manos de Aristides Crespo, expresidente de ese poder del Estado, un pergamino en reconocimiento a sus 30 años de cobertura a la fuente, cuya sala de prensa también lleva su nombre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.